Para muchos, ver una película va más allá de estar frente a una pantalla, comer palomitas o simplemente distraerse y pasar un buen rato. El cine resulta ser una experiencia, una forma de ver el mundo, de interpretarlo, analizarlo y una forma de desarrollar la sensibilidad artística. Atendiendo la necesidad de abrir espacios en que den la oportunidad de conocer y aprender más acerca del séptimo arte, la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural y Artística de la Wadi ha puesto en marcha el proyecto Kino Wadi. Kino Wadi es un movimiento de cultura cinematográfica y consiste en talleres, consiste en proyecciones cinematográficas, consiste en conferencias, mesas de debate, cineclubs al interior de las facultades. La página de Kino Wadi es www.cultura.wadi.mx y ahí podrán acceder a toda esta programación. Kino Wadi es una oportunidad para que alumnos con inquietudes o experiencia en la producción y estudio del cine puedan compartir sus intereses al interior de la comunidad universitaria y con la sociedad en general. Para mí y para los jóvenes que nos interesa el área de la cinematografía, pues es una oportunidad para probar nuestros conocimientos y para desarrollarlos, de manera que sea un conocimiento continuo, no sea meramente pues algo temporal, sino que sea un plan a largo plazo que permita a los interesados desarrollar sus conocimientos en el área de la cinematografía.